Hola, bienvenidos a FAQ Japan, yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre lo gracioso que puede ser ver a alguien desesperarse. La comedia es subjetiva, y el sentido del humor cambia de país a país, de cultura a cultura, por lo que puede ser un tanto difícil explicar el tema de hoy, pero espero que al finalizar le den una oportunidad. Manzai es uno de los muchos géneros de comedia en escenario de la cultura japonesa, y se conforma de los kanjis de hombre y talento. Se trata de una rutina cómica en dúo, donde uno toma el papel de Tsukomi, un hombre serio que no tiene nada de paciencia, y el otro toma el papel de Bokeh, un personaje torpe y que tiende a malinterpretar lo que se le está diciendo. Esta fórmula suena sencilla, pero siempre tiene que buscar estar en la vanguardia de los temas, para encontrar esa punchline que suelte la cargajada del público. El Manzai tiene su origen allá del siglo IX o X, en ese entonces se acostumbraba pasar la noche de Año Nuevo viendo espectáculos de Manzai, los cuales eran muy diferentes a los del día de hoy. En esta versión primitiva, los actores pretendían ser monjes, a los que les habían llegado noticias de los dioses, de la buena fortuna que iba a haber el próximo año. Pero uno de estos se equivocaba y daba malas noticias, y el otro terminaba desesperándose porque su amigo no podía dar el mensaje. Durante el periodo Edo, este arte continuó evolucionando, y apareció uno de sus elementos más graciosos, los juegos de palabras. El idioma japonés tiene la mayor cantidad de homofonías de cualquier lenguaje, por eso es muy importante aprender los kanjis para entenderlo de manera escrita. Pero, en el idioma hablado, las diferencias auditivas son muy sutiles, siendo que cosas como sake, que significa bebida alcohólica, se puede confundir fácilmente con sake, salmón. Esto crea un montón de rutinas cómicas, donde los participantes se enojan entre ellos, porque se equivocan por la similitud fonética de su vocabulario. Posteriormente, debemos ver la era Taisho. Aquí aparece en Osaka la empresa Yoshimoto Kyogo, un conglomerado de entretenimiento que posee muchos teatros. En estos, se empezó a presentar el manzai, pero agregaron un elemento nuevo, y que lo ha identificado hasta el día de hoy, la comedia física. Por lo regular, este elemento se utiliza ya como remate. Es el momento en que el personaje serio ya se cansó de su boke, y lo golpea, ya sea con una sombrilla o un haricén. Un enorme abanico hecho de papel, que tal vez muchos recordarán si jugaron el primer Super Smash Bros. Desde entonces, el manzai solamente se ha expandido, saliendo de los teatros y encontrándose en otros formatos, como la televisión e incluso en videojuegos. Y como dato curioso, en este momento en la plataforma de Netflix, pueden encontrar el dorama Hibana Sparks. Este va de dos amigos que quieren ser el mejor dúo manzai de Japón, y se tienen que enfrentar a su día a día sobreviviendo, ya que el negocio no les da para vivir. Actualmente existen escuelas de manzai, las cuales te enseñan cómo mantener una rutina en dúo, y tratar de triunfar en los teatros de Osaka y Tokio. Algo curioso, es que las parejas siempre están formadas por personas del mismo sexo, siendo que son dos hombres o dos mujeres, rara vez, porque la gran mayoría son de hombres. ¡Hola, Miruki! También es bien sabido que hay muy pocos extranjeros en este arte. Por lo regular, les dan los papeles de boke, los que van a desesperar al tsukomi, porque no tienen un conocimiento del idioma japonés. Como pueden ver, el manzai es bastante gracioso. Nos ayuda a entender qué encuentran chistosos los japoneses, e incluso darnos uno que otro tip para no hablar mal el idioma japonés. ¡Eso es todo por hoy! Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? ¡Tudinos! Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fat Japan. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mátane! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!